Buenos días, ¿qué tal? Bienvenido a Yo Soy 2013. ¿Cómo está? Bien, relajado. ¿Relajado? Sí, relajado. Qué bueno, hay gente que se pone muy nerviosa, no tengo idea por qué. Dígame, ¿cuál es su nombre? Daniel Tabaco. ¿Desde qué hora estás haciendo la cola? Uy, de las 5 de la mañana. ¿Desde las 5 de la mañana? Debes haber sido de los primeros. Sí, estoy con sueño todavía. Estás con sueño todavía. ¿A qué se dedica, señor Daniel? Soy bartender. Ah, entonces de repente he trabajado hasta tarde. Precisamente, me vengo de ahí. Ah, ¿se viene? Sí, me vengo de ahí. ¿Se viene de boleto? Me vengo de boleto. Y esta caracterización del pelo largo amarrado en una cola, el polo plomo, el jean y las zapatillas con la correa un poco suelta, ¿le pertenece a qué artista glamoroso del mundo de la música? Hoy quiero invitar a Diego Torres. Igualito, ¿ah? Sí, ¿no? Así para en los aeropuertos. Todo relajado. Falta la guitarra nomás ahí al hombro. Diego Torres. La verdad que yo veo que nos enfrentamos a un gran obstáculo. Que tiene más allá que ver con el boleto, con el pasarse boleto. No, bueno, fuera solamente la altura, ¿no? Mano, ¿no te pareces en nada Diego Torres? No me parezco en nada, sí. Pero de repente la voz nos sorprende. Esperemos. Hoy no tuvo un buen día, voy perdido en la vida. Y comprendí que todo lo que decías solo eran mentiras. Y que a la esquina de un bar yo te vi que te estaban besando junto a la pared. Por eso no me digas que yo lo soñé. No me digas, yo no te engañé. Y ya no tengo nada que perder. Si fuiste tú la que me hiciste perder. Ok, Daniel. En la siguiente fase ya caracterizado con el pelo diferente, con la ropa adecuada. Viendo qué podrías hacer para parecerte el personaje. Porque tu voz está en el camino adecuado. Así que yo digo que sí. Gracias. Yo digo que no. ¿Algo que quieras decir, Mari Carmen, que nos pueda convencer? Es que viéndolo así ahorita, porque no es que ha venido caracterizado, no ha venido caracterizado, pero con el pelito cortito, por ahí con otra ropita, que él tenga la actitud, está para dar firme el escenario. Yo creo que sí, porque en realidad la voz de Diego Torres es... De inicio. Está ahí. Hay que prepararlo un poquito más y ya depende muchísimo de ti en cómo engañarnos visualmente. Lo que pasa es que, como le digo, no estoy a mi 100% por el nuevo al amanecer. Yo lo sé. Cántanos a ver el coro de alguna otra canción. Penélope, Penélope. Penélope. Penélope, con su bolso de piel marrón y sus zapatos de tacón. Bienvenido a la siguiente ronda de Yo Sobre 2013. Gracias. Mi varita mágica. Te salvó Penélope, pero sobre todo te salvó Maricarra en Marín. Gracias. La próxima vez, en cuanto cruces por esa puerta para la siguiente ronda, tenemos que ver a Diego Torres, no solamente escucharlo. Y aprender cómo se mueve, cómo se para en el escenario, cómo toca su guitarra. No vengas tan relajado. Así es. Sí, lo voy a hacer. Demasiado relajado para mi gusto. Ok. Listo, bienvenido. Gracias.